¡Vamos, valedores! ¡Y esta tarde tenemos que ganar! ¡Valedores! ¡Valedores! Lo defendieron a muerte, lo gritaron desde sus entrañas, empujaron como fieras, lo sufrieron como nunca antes, con nervio, con ansiedad, con dolor profundo. ¡Xochimilco es su territorio! Tantas ofensas, tantas injurias, tanta burla y tanta provocación generada por este hombre convirtió la jornada en una auténtica guerra entre valedores. El equipo rápidamente comenzó a ganarse el corazón de la audiencia, no por su talento, evidentemente, sino por su enorme empeño y amor al fútbol. Personajes como el Morris nos dan una muestra de su empeño por defender sus ideales. ¡No me eches la culpa a mí! ¡Ey, cabrón! ¡Pues la conciencia de la chingada! O el cuchillo, quien suple su baja estatura con velocidad y sobre todo clase. ¿Quién mejor que la paca para mostrarnos cómo aprender de los errores? Bueno, a mí en lo especial por dentro siento que, o sea, me lleva la, la... O sea, siento gacho porque, o sea, no, nada más no nos sacamos ningún pinche partido, profe. Y claro, la motivación, la especialidad de la casa cortesía del rey del barrio, el profe Benz. Pero no todo ha sido color de rosa en esta aventura, ya que las envidias y la lucha por el poder estuvieron a punto de costarle la chamba a Don Benz. Con ese pobre diablo que tienes ahí sentado en el banquillo, mano, nomás caga a los muchachos por cagarlos, hombre. Yo tumba a Don Benz, yo... Luis García Postigo, paradójicamente el niño artillero del fútbol mexicano, se encargó de crear el movimiento antivaledor, cuyo único objetivo es tratar de mermar la moral y acabar con la autoestima de este grupo de jóvenes de entre 14 y 18 años. ¿Así te vas a despedir hoy? Yo no me presto ese tipo de cosas y el productor será este demandado por andar... Por andarse prestándose el payaso. Así, cansados de los ataques del exgoleador del Atlético de Madrid, los valedores lanzaron el reto. El duelo era por orgullo. Tienen temor. Vamos a hablar en la cancha. Nos hemos preparado con todo. Puede que perdamos por uno, pero no. Porque es el partido que todos queríamos jugar. Valedores contra protagonistas, el orgullo en contra de la pasión. La cáscara del siglo a continuación por Tebe Azteca. Amigos de Tebe Azteca, comienza el clásico de la infamia entre protagonistas y valedores. Valedores le quiere quitar el invicto al equipo. Protagonistas, atención, que ataca el Morris. Viene el Morris, sigue el Morris. Se cayó. Pedían penal, no hay nada. Revienta Martidoli. La tercera, disculpa si se vaya. Centro de Roberto Medina. Segundo, palo, sale la paca. Regala la pelota, Paco Gabriel. Gol. Gol. Está tirando el bofe marín. No puede más. Avanza el equipo de valedores. Barrida brutal de Barak. Penal que parecía de rosica sobre el Morris. Deja correr el árbitro, comienza a reclamar Morris. Pita Alcalá Pineda, el final del primer tiempo. Uno a cero, gana protagonistas. Ve usted los rostros de la perdición. Comienza la tarea Roberto Medina. Quiere sorprender a la Paquita. Primer impacto que mete protagonistas. Barrida voladora de Luis García. Falta. Pelota detenida para el equipo de valedores. Ahí está García. Pide la gente de valedores amarilla. Observamos la repetición. Ve usted el guadañoso brutal por parte de Luisito García. Flashback. ¿Cómo olvidarlo? Aquel clásico. Vea usted aquel 5 a 0 típico. Siempre en los clásicos García da de qué hablar. Siempre se esconde. Y aquí me lo echaba Bricio. Acá no lo echó Alcalá. Luis García ya calienta y hizo una verdadera gacela. Vea usted. Qué precisión. Qué presencia. Se ríe Campos. Ya no puede más García. Está lesionado. Se desgarró. Viene tocato. ¿Cómo está todo el equipo azul? Bien plantado atrás. Defendiendo. Reventando la pelota. Está ganando protagonistas que está dando un buen partido. El torero pasa de largo. En el fondo está Careca. Controla. Bresbelto. Viene. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Viene Robiño. Viene RBD. Y también viene Guardadito. Se enoja Campos. Hace Duguinha. No puede creer que vengan los refuerzos. ¡Foul! ¡Foul clarísimo de Martinoli! Este hombre que se lleva amonestación de los más talentosos. Por cierto. Hay que destacarlo. Un hombre de fortaleza. De presencia física. Tremendo jugador. Bueno. Ha estado amonestado. Vea usted la posesión. Se quitan a Rosique. 93% valedores. Siete protagonistas. Ese fue el disparo del Memo. Vea usted a Rosique. Tirando la patada a la voladora. Tremendo zigzagueo de Memo. Se quita dos. Impacta a portería. Se cae Eugenio Díaz. El hombre de los remates. Le reclama Alcalá. RBD simplemente observa. Falta. Viene el guardameta Paquita. Mani como puede. Como puede. Para atrás. Viene Roberto. Roberto atención. Que viene el segundo. El disparo. Para el ángulo Paquita. Notable. Sobresaliente. La mejor atajada de su carrera. La Paquita. La vino a hacer en televisión abierta. Vea usted como Marín como puede. Toca la pelota. Roberto Medina. La engancha. Y Paquita saca una pelota monumental. Ahí tira esquina. Se está acabando el partido. Paquita va. Centro RBD. Penal de Marín sobre Paquita. Alcalá se hace el oxizo. No ve nada. Y después disparo al poste. Careca como puede. Se revienta la pelota. Medrano no lo puede creer. Quiere que se acabe el partido. ¿Cuánto? Dos minutos más dice Campos. Alcalá se pone de acuerdo. Dos más. Dos y se acaba todo. Atención que Valedores está encima todo el partido. Y en el Sique. No hay falta señor árbitro. ¿Qué está marcando? Viene el Memo. El disparo. Saca la pelota Careca. Cerca otro centro. Más la pelota. ¿Qué pasa? Se acabó. Protagonistas. ¿Qué quiso hacer? Y luego se tira. Y después la bola. Bota Bravo. Pero bien Careca. Muy bien Careca. Ahí está el bote. La cancha era infame. Pero qué bien responde a mano izquierda. Careca. Hemos jugado muy bien. Hemos defendido. Vea Marín. El compunterazo. Se le esparraba todo. Y el impacto de Roberto Medina. 62 kilómetros por hora. Ve Rafael a la cara. Y la Paquita. Vea usted la tajada de la Paquita. Listo para la selección mexicana. La Paquita. Y un saludo. Y un saludo. Presionante. La Paquita nos quitó un gol de ensueño. Esta entrada de Barak Feber es vergonzosa y lamentable que no mereció tarjeta María de Alcalá. Yo mejor me guardo. Y luego vean a Martinoli. No, no. Vean ustedes al señor Cavernícola Cristian Martinoli Curi. El delegado se estaba acercando y me dijo. Y vean a Rosique. Por favor. No, otra. Vean a Rosique, por favor. Estábamos desesperados. El físico no nos daba los 10 minutos. Realmente ya pedíamos esquina. Y vean a Martinoli otra vez. Ahí me plancharon. Y ahí amenazo. Vean a Martinoli. Ahí se me fue. Y tómala. Ha sido una actuación bochornosa por parte del equipo de protagonistas. No, bueno, pero García. Atención. Vean eso. Atención. Con el cuchillo. Uno. Calentando el regalo. Exactamente, exactamente. Alcalá, mira de espalda. No ve nada. Dos. El cuánime, el cuchillo. Cachetada. El cuánime ahí. Mira, ¿qué te comes, mi hermano? Y sigue, sigue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego un pechazo. Otro más. García tratando de calentar. Ese mosco, ese mosco. No le avisaban al árbitro porque pensaron que era Marruz. Mira el cuchillo, mira el cuchillo. Se defiende. Le agarra la camiseta a García. También el cuchillo. ¿Qué le pasa? Y le va a meter una bofetada. Exactamente. Atención con el brazo al cuchillo. Atención. A ese se ve que hubiera expulsado García. Sí, pero el cuchillo no se dejó. Miren aquí. Mira, mira, mira. Pum, adiós. Ahí está. ¿Cómo no puede expulsar al calaz y está observando claramente que era una falta? La compensación. Mira García. Y al final tenemos esta jugada de Martinoli. A ver, vamos a ver. Ahí va Marín. Ve usted cómo jala a la paquita en la penal y no se marcó. Bueno, fue un gran... El papá de Morris. Yo tengo que ser sincero. Cuando me doy cuenta que Campos no puede jugar y que me dice Careca que él había jugado en el arco, dije... Ya bailó. Ya se me ha... Pero qué descubrimiento lo de Careca como portero, la verdad, eh. Indúnamus. 30 años tarde, pero sí. Pero Careca, ¿jugaste de portero en algún momento en tu carrera? Yo a los 12, 13 años quería ser portero. Y jugaba ahí en esa posición, me gustaba, sí, sí. Pero por la estatura no jalé. Pero me refiero porque tiene idea para salir por la pelota, para moverse en el arco. Fue muy, muy importante lo que hizo Carlos Alberto. Miren el festejo. Desastroso. Campos le estaba dando órdenes ya después a los valedores de esta cálculo les decía cómo atacar. Pero ni con Campos pudieron, eh. Ni con Campos, señor. Ahí estaba el RBD que trae unos calzones de última moda. Que por cierto me reventó un dedo de la mano. Te desgarró un dedo. Es el Robiño que nos empezó a pintar la cara hasta que aparecí yo con el hacha. El don Venus es el único técnico que le da la bendición a sus curadores. Juanito Alvarado. Juanito Alvarado y las estampitas. Juanito Alvarado. Ve a la marca. Marín. Espérame. Es un penal descarado, señor Medrano. André, te tiras encima de él. Es un penalti. No lo dejan levantarte. Luego el señor Paco Gabriel hizo una donación de camisetas y uniformes para los valedores. Se tomó la foto. Y esta es la salida ya como figura del señor Marín.